A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 14 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el Sorteo del Motilón número 9865. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su secta. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 8, a continuación 7, seguidamente 0 y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno 87-07, ganadores con el pleno 7-07. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerda seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.